Hola, soy Oscar Andrade y seré profesor del Diplomado Game Design que iniciaremos este año. Yo comencé programando videojuegos siendo muy joven, incluso antes de estudiar en la universidad y hasta el día de hoy he seguido trabajando en producción de videojuegos desde Jaguar, empresa de la que soy socio y gerente. Me apasiona la educación y durante 15 años he sido uno de los profes mejor calificados de la Universidad de los Andes, la Nacional y la Javeriana en la ciudad de Bogotá. Los módulos que dictarán el Diplomado son aquellos que tienen que ver con arte e interfaz de usuario, en los que estudiaremos conceptos tan importantes como teoría de color, proporción, perspectiva o construcción de historias que aplican al tema del arte, así como psicología cognitiva y conceptos básicos de diseño gráfico e industrial que aplican a la interfaz de usuario para videojuegos. Estamos seguros que el Diplomado les dará bases sólidas a los estudiantes interesados para diseñar mejores y más divertidos videojuegos para cualquier plataforma en la que quieran desarrollar. Los invito a preinscribirse en nuestra página web. Saludos.